Si van a invertir, inviertan en su físico, en verse bien y lo que vamos a hacer el día de hoy es que les vamos a mostrar una característica básica, por ejemplo, todos los galanes que ustedes ven en la tele, en el cine, los dios de los modelos ni hablamos, es que son caras cuadradas, porque en cuestiones estéticas una cara cuadrada, además de ser más fotogénica, se hace más varonil, de hecho, fíjense, por ejemplo, en las caricaturas que vemos en dibujos animados de Disney y todo eso, siempre los galanes, los príncipes son unas caras cuadradas, o entre más varonil el personaje, por ejemplo, apenas Gastón en La Bella y la Bestia, esto lo hacen más ancho, porque es un proceso de masculinización que ayuda a que te veas mejor, les doy ejemplos, por ejemplo, Henry Cavill, el que hace Superman, Ben Affleck, el que hace Thor, o sea, todos ellos son caras muy, muy cuadradas, muchos de ellos que naturalmente son así, pero muchos de ellos también se ayudan, que es como parte del proceso que vamos a hacer el día de hoy, esto se lo puede hacer cualquier persona, y ahorita estamos aquí en Dermérica con el Dr. Javier Derma, que es el más picudo de todos, y va a ser un aumento de mentón, y ¿cómo se llama el otro? Nos parece que tú eres el Dr. Rodrigo Flores, y el otro, ¿cómo se llama? Lo de aquí. Definición de ramas mandibulares y mentón para masculinización de la cara. Y definición de ramas mandibulares para masculinización de la cara, ¿ok? Entonces ahorita vamos a empezar, en lo que llegue el Dr. me van a ir preparando, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar a limpiar, y vamos a definir el área a tratar. Y aquí está el producto que te van a aplicar. A ver, vamos a ver el producto, ¿qué es? Se llama hidroxia patita de calcio. Muy bien, y pues ahorita sí ya viene con nosotros el Dr. Javier Derma. No sé, a lo mejor nadie lo conoce, a lo mejor nadie lo conoce, pero es el famosísimo dermatólogo de las estrellas, y nuestro fitness man, fitness doctor, que eso ya se queda para siempre en Fitness Lifestyle. ¿Cómo estás Javier? Muy feliz de estar con ustedes. Normalmente la estructura ósea está determinada genéticamente. Para hacer una masculinización necesitamos proyectar las salientes óseas. Entonces vamos a ocupar un producto que se llama Radies, que es un producto alemán que no existe alergia, ni existe rechazo, ni existe ninguna posibilidad de que se presente alguna alteración inmunológica al producto, porque el organismo lo acepta como parte de su misma naturaleza. Entonces lo que hace es proyectar. Entonces aquí cuando se va empezando a perder la definición, vamos a ir elevando la rama maxilar sobre el hueso, porque lo que necesitamos es definir el hueso. Vean nada más con que esto se vea más definido, qué bonito se ve esto. Entonces esto es lo que vamos a lograr con este tipo de producto. Entonces vamos a iniciar por las partes laterales y después vamos a proyectar un poquito el mentón para que justo jalemos hacia adelante y hacia atrás y nos proyecte. Vamos a empezar. Oye, también ayuda a que se quite la papada, ¿no? También. No es específico para papada, pero hay gente que no tiene papada, que tiene un poquito de flacidez, al restirar la piel ayuda para que la piel se ponga más tensa. Vamos a empezar con un punto profundo en el lado del maxilar. Aquí estamos, obviamente tiene que ser con un dermatólogo, un cirujano plástico certificado para conocer toda la anatomía y que no vayan a pinchar alguna vena, alguna arteria que no debe de ser. Sí, aquí va a sentir un poquito un efecto de anestesia y va a ir pasando en segundos. Vamos a empezar con el otro lado. Ahí estamos ya en el punto que queremos y con los dedos vamos delimitando hasta dónde quiero llegar con el producto. Entonces, aquí ya hice esta rama. Y ya nada más damos un ligero masaje. El paciente va a sentir nada más como sensación de dormido y puede doler un poquito al tacto. Lo que queremos también es que, como ven, ya se empezó a proyectar y se ve nada más natural. No queremos que se vea algo raro ni algo hecho. Lo raro siempre es como pariente de lo feo. Entonces, tiene que ser como muy natural, que no se note. Oye, ¿y esto qué da cuando tú lo puedes hacer? El producto se va biodegradando. El organismo lo va consumiendo en un año. Entonces, cada año, sin embargo, va quedando mejor porque el organismo lo absorbe y lo transforma en colágeno y elastina. Y está demostrado también que al ponerlo hasta el hueso, también el hueso va mejorando. Porque si nos fijamos, la estructura ósea se va perdiendo. En los análisis de anatomía que tenemos de los huesos, se va perdiendo el contorno del ojo, por eso se va haciendo más ojera, se va cayendo el arco mandibular, por eso se va pegando la mandíbula con la papada, que hay gente que ya no tiene esta línea, que ya se le junta todo. Entonces, con esto volvemos a darle firmeza al hueso y se rejuvenece. La buena noticia en la actualidad es que el rejuvenecimiento no solamente se puede lograr y se puede mejorar, sino que se puede revertir. Entonces, alguien que tiene un proceso de envejecimiento cutáneo acelerado, lo podemos revertir. Ahora vamos al mentón. Y en el mentón vamos a hacer lo mismo, vamos a proyectarlo. Igual son en puros puntos que son súper seguros, en donde no vamos a tener ninguna posibilidad de efectos secundarios. Y desde el momento de la aplicación, se empieza a proyectar. Vean cómo esto ya se levantó. Inclusive de frente, esto se ve más levantado que aquí, que se ve como más caído. Entonces, ya está este lado proyectado. Aquí está todavía, no lo hemos levantado. Ahora vamos a pasar a la parte contralateral. Muy bien. Entonces, ahora vamos del otro lado. Aquí ya lo estamos aplicando. Y dependiendo de la cantidad que requiera cada paciente, pues es el número de ampollatas. En el caso de un paciente fit, como en el caso de Kay, pues no necesita tanto producto, porque tampoco necesitamos dejar esto prógnata de que se vea raro. Pero vean, ya está cuando se rey todo. Vean cómo que te ríes. Vean cómo se perfila y cómo ya los músculos tienen una fijación diferente. Y cómo esto también ya se proyectó y se levantó. Entonces, ya con esto tenemos completado todo el ángulo mandibular, desde el mentón hasta el ángulo de la mandíbula. Y listo. La única indicación es el día del procedimiento no hacer ejercicio ya. Al día siguiente ya pueden hacer su día normal. Pero listo. Aquí se puede ir a una comida ni como si no hubiera pasado nada. Él es el dermatólogo de la estrella. O sea, los deja perfectos porque es un artista en la cara. Muchas gracias. No dejen de venir. Está en Dermédica Polanco. También estamos en Altavista. En Altavista y en San Ángel. Pueden buscar en las redes las direcciones. Ahí vienen los teléfonos. Y con todo gusto ahí estamos contestando dudas.